Que triste la estoy pasando por tus locas ventoleras El amor que me ofrecías resultó puras quimeras Te aprovechaste de mi por mi estampa sabanera Mañana vas a extrañar el amor de esta veguera Porque yo nací en el llano, tengo porte de llanera No me avergüenzo decirlo, nací en casa de madera Un chinchorro fue mi cuna, no camine en andadera Pero él ya no me enseñó a ser leal y sincera El amor que yo te di no es amor de bodeguera Es un amor sin mentiras, jamás he sido embustera Tierno, puro y bien bonito, aunque sea una conuquera Que nace del corazón, eso no lo da cualquiera Tierno, puro y bien bonito, aunque sea una conuquera Adiós que te vaya bien, agarra la carretera Que yo me quedo en mi llano trabajando en la vaquera Ordeñando la bacala o haciendo de becerrera Cantando música criolla con mi garganta certera Si te he visto no me acuerdo y se lo digo a cualquiera Si me preguntan por ti les diré sin ser grosera Que te marchaste bien lejos pa' seguir tu soñadera Que yo decidí dejarte no sirva pa' limosnera Deseo que te vaya bien y consigas quien te quiera Que yo me quiero solita, sin juego y ni burladera Si tú lo hiciste conmigo, se acabó tu jugadera Mañana vas a extrañar el amor de esta veguera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!